Un cartel diciendo, aquí hay esto ¿Sabes? Es una mierda en ese aspecto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hasta la vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 popi popi popp popi popp para aquí No, hace frío, gente. ¿Qué? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué tengo en el inventario? Esto, esto, esto y ya está. Vale. Lo consiguió. Lo consiguió. Lo consiguió. ¿Entramos Discord o algo? ¿Quieres? 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 ¿Podrías entrar? ¿No? A ver. Sí, sí puedes. ¿Quieres? ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Es... En la cochera... Vale. Ehm... Poner ahí todos los coches. Dale, escuché un ruido raro. Me gusta, eh.